Y arranca la cuarta jornada de la Liga F, comienza a la pelota, mete el cuero al segundo palo, llega Martín, atrapa el NLT abajo, todo normal en el terreno de juego, presiona el Sevilla muy arriba, va a robar a Ana Franco dentro del área para Amanda, arriba! Ocasión clarísima del Sevilla tras esa presión ofensiva, está clara de verdad, minuto 8, Toni que juega con Amanda, San Pedro, pico del área, viene Amanda con el golpeo, ¡Ana! ¡Ana! ¡Gol! La camiseta del Sevilla de la 23, de Amanda San Pedro que se estrena, gol del Sevilla que adelanta al conjunto de Cristian Toro, juega por dentro la Real, Lavarro, Barnagor y Calderón, quiere salir rápido al contragolpe, viene Martín Prieto en el uno contra uno, se la va a llevar, que potencia la de Martín Prieto, viene como un auténtico ave, Martín dentro del área, le pega, ¡fuera! Can Cervera de la Real Sociedad, balón fuera, ocasión para el Sevilla, la tuvo Martín Prieto después de un sprint antológico, de momento 1 a 0, de Alejandra Bernabé, Andrea Jacinto, tirarles marque a Mayur, creo que no fuera de juego, a Mayur frontal del área, sale su just 3, abajo la portera del Sevilla, le pega a Mayur, ¡gol! No, fuera, fuera a Mayur, pensaba que había entrado, a Mayur se arriegui, tiró a portería, salió fuera, pensaba que había entrado desde esta posición, no entró esa pelota, final de la primera parte, Bueno, pues, arranca, arranca la segunda parte, gira, tres cuartos, balón para Mayur, cuidado, peligro, hay que defender a Mayur frontal del área, le pega, su just 3. Martín Prieto con la pelota, la juega con Amanda San Pedro, entra dentro del área, parte derecha, Amanda que recorta, sigue Amanda con el autopase, va al suelo, penalti. Ha pitado, ha pitado penalti, que se habían ido las jugadoras del Sevilla para atrás. Viene Jessica Martínez, la paraguaya, le pega Jessica, ¡gol! Nerea por dentro, jugando de primera con Gemma Gili, cuidado, Alegra, le pega, bien Almudena como metió la pierna, le quedan al Sevilla cambios, a la Real no. Alegra, Polia que levanta el brazo, la va a meter dentro del área del Sevilla, balón muy fuerte, directo, el remate, la sacó su just 3. ¡Sí, sí, sí! Se ha vuelto el partido más eléctrico, el Sevilla que tiene que defender este resultado, 2 a 0, balón dentro del área de la Real, remata Mirari arriba. Real, Sevilla 2, Real Sociedad 0. Bueno, la Real está desatada. El Sevilla que deja poco espacio a la Real, se la entrega Nerea Izaguirre, Nerea le pega desde lejos, cuidado, ¡gol! Bueno, pues, golazo de Nerea Izaguirre, viene el envío de Alegra, muy fuerte, de cabeza Gabigol. De cabeza Gabigol, final del partido, se acaba el encuentro, ¡qué pena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!